Dime, ala con lo guapa que eres, ala, ala por favor, eres muy guapa. Por Segovia, Ávila y todo eso, hasta. En Segovia estuve en la boda de mi hermana, no se casó, se casaron en un punto medio, digamos, que el marido era de Salmanca, mi hermana de Tarazona, y te vamos a juntar por medio, en Segovia, pero vamos, ahora viven en Galicia, en Orlesa. El hombre de las copas, el hombre de las copas, ¿cómo saldrá pateando España de Logroño? Saldrá por la puerta, ¿cómo saldrá con el globo? Vamos a proceder a, mira, vino tinto, uy, que negro. ¿Cómo negro? Pues como es, tinto. Que no es negro. Pues es, tiene un sabor cojuelo, y no me gusta ver el vino, porque yo hago el mío, el cosechero. Has dicho, y esto es cosechero, ¿eh? Que por eso, que me está entrando bien, porque... Cosechero de Ávalos. Pues por eso te lo digo yo, que si no... De Ávalos. Y el otro me ha gustado, y este también, los que somos artesanos, se llama Muñarrate. ¿Muñarrate? Muñarrate. Muñarrate. Y otro que hemos tomado antes es Chulato, son los dos de Ávalos. Ah, de Ávalos. Y si lo quieres poner en la página de esa, le dices... No, no, aquí ya lo estás poniendo. ...de los mejores vinos del año que se pueden tomar para chiquitear. Sí, sí. Trece grados y medio, ¿eh? Trece y medio. Ojo. A última hora de la noche, pues casi quince. No, si te los tomas de dos en dos, veintisiete. A ver, pero, a ver, hay que presentaros, que os conozca la gente, que os están viendo. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Carmen. Carmen. Jesús, Iñaki. Hombre, Iñaki. ¿Entonces eres vasco o qué? Es Iñaki. Yo soy Iñaki, que es el vacilón este, que yo me llamo Iñaki yo. Yo me llamo Eduardo. Ah, Eduardo. ¿Es el vino, pues? El vino, ¿no? No, es que es así. Este es así. Y él se llama Basilio. Pero es que tantos años ya chiqueteando, pues, se ha... Y si tiene que comprar, si tienen que comprar balas, balas, que van al balero, al balero, al balero, al anorrinse. ¿Cómo lleváis el tema del tabaco? A ver, reciente... Lo llevamos. ¿Lo lleváis bien? En la mano. En la calle. En la calle. Yo es que no fumo, o sea, yo estoy... En la calle lo llevamos. Lo llevamos perfectamente. Pero bueno, dejaremos de fumar. No sabemos cuándo, pero dejaremos. Los hemos hecho ahora todos del PC. ¿Ah, sí? No del Partido Comunista, de la puta calle. Ah, puta calle. De la puta calle para fumar, quiero decir. Pero mira, me comentan los... Esto, los... Te voy a decir una cosa. Soy el mejor transportista que hay en toda la rioja con discapacidad. Es que no hay... O sea, ¿que llevas un camión? Y varios. Ah, varios camiones. Pero a la vez no. A la vez no. Sí. ¿A la vez? Sí. ¿Cómo pues? Explícanoslo. A ver, tiene, tiene... Uno y trigno. ¿Uno y trigno? ¿Qué es eso? Un conjunto, un conjunto directo, o sea, dos. O sea, dos. Dos a la vez. Uno grande y uno pequeñito detrás. La Santísima Trinidad. Dios es uno y trino. Ah, y trino. Trino. Mira, es que viene un chico. Me ha creído difícil. Pero cuánta gente... Paco, ¿eh? Hay una botella de vida de chico esperando ahí dentro. Que no entres, que no entres, que no está. No entres, que está ahí guardada. Este agua... Dile a la de rayas. Al de rayas, dile al de rayas. Dile a la de rayas. Dile a la de rayas. Dile a la de rayas. Oye, oye, ¿tú eres el primo de Raúl? Sí. Pues abre la botella y te va a mandar a tomar por él. ¿Quieres mandar saludos para España? Sí, hola, soy Raúl. Desde Logroño. Este es Eduardo. No la vas a tener abierta, ¿eh? La va a abrir. La de Mocha, no, sí. Pero la otra te la va a dejar abrir, el otro. Porque quizá la compré solo para él. Anda, esos son pakistanis, seguro. Esos son pakistanis en España. En Logroño. ¿Qué robás? Mira. Te abro la botella de... Que no la voy a abrir, te lo he dicho. Que se lo pidas a él permiso, que yo no la voy a abrir. ¿Cómo se llama el Parlamento de la República? Eso sí, la puedo abrir, pero mañana me tienes que traer otra igual, para que no se entere. ¿Cómo lo vas a traer? ¿O puede rellenar la misma? Arditcho. 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 ¿Qué te grabas? No, eso es género. No, no, no. ¿Pero por qué? ¿Sabes qué? Yo estoy ahí viendo. No, no, no. Pues no sé. Borralo. Borralo. Si luego borrarás, ¿no? Borrarás. Mira toda la cartigia ahí en la portada. No, el ha podido quitar al frontón. Y la que ha preparado esta telepichina en Adana ha sido muy gorda. Pero gorda... Yo la he visto en televisión. ¿Ha visto cuándo se ha ido al normal de él? No, no. La que ha preparado. Yo he visto cuando... Lleva bajando mal Pascual en el partido, pero mal Pascual. Y de repente ha hecho un amago de estos de titín de las que la deja y llega Pascual y Pascual estaba en el 6 así. Me habéis preparado una juta que no sé si podré cumplir toda. Porque aquí ahora mañana por la mañana, ¿qué hago aquí de Loroño? Loroño, ver esto, Balacio. ¿Eh? Me meteré un poco en la catedral. Mira, la catedral es esta. Sí, ya, aquí he estado. No, pero aquí al lado tienes... Ahí hay una iglesia y ahí abajo otra. Una iglesia que se llama San Bartolomé. Y si sigues por ahí, tú tienes la otra, justo seguido ahí, que es Palacio. Y abren la puerta, o sea, ¿está bien? Sí. Lo que no son los horarios... Bueno, me quiero ir al cementerio y el mercado. ¿Por dónde para el mercado? ¿El mercado? ¿Por dónde está el mercado? ¿A lo de la catedral? ¿A lo de los dos, quiero decir? Sí, sí. No, no, sí, donde compra la mujer. Se compra las verduras, sí. ¿Por dónde está? Por aquí. Esta primera boca calle donde hemos estado nosotros antes. Sí. Sigues. Y cuando cruce la primera calle, que es que a la derecha vas al puente de hierro, que es la salida de Loroño, entre la segunda boca calle y la tercera boca calle en la manzana de arriba. Vale. Esa es la plaza de Abasco. ¿Ah, sí? Claro, entonces es el penúltimo. Joder, no jodas. Ya, ya, ya. Eres más humorista. ¿Yo? No, pues. Esos son los 35 años que llevas chiqueteando, ¿no? Eh, eso es la personalidad de cada uno. Sí, sí, sí. Eso es la personalidad de cada uno. No, pero que ya le ponían en el yogur en Tejandela pequeñito. Por eso le preguntaba cuántos años tienes. En la papilla. ¿Cuántos años tienes? A 10 de una noche. Yo me he echado una cucharadita de vino, no me la conmigo. Ni bien ni mal. Jajajaja. Esta ya ha puesto, eh. Jajaja. Va a desgrastar los cantos de sacarme la... ¿De sacarte? ¿Qué tal una foto a esta? Que es el calendario de... No, a esta, a esta. Buscado por la Guardia Civil. ¿Qué pereza malas va a tener, eh? Jesús no solo es este agarra. Que soy yo, pero es que me he transformado. ¿Entiendes? Ya lo habéis pasado de esa de la esta a esa de la otra. La otra de la que pone va a poder aparcar en el pueblo. ¿Qué es la otra? ¿Sois todos de aquí, de Logroño? Sí. ¿Autóctonas? Claro, de Logroño no es nuestro. No. Autóctonas. Esos son los de Bilbao. ¿Pero esto lo hacéis diariamente? Sí. ¿De verdad? Sí, todos los días. Por ejemplo, de las ocho... A las ocho y media, más o menos. ¿Desde las ocho y media? A las ocho y media ven los torpes. O sea, que en vez de ver la telebasura decidís... O sea, aquí es un poquito... ¿Cuál es Telebares? No comparáis. Es que... No comparáis. No comparáis. Sí, sí, sí. Ahora que la gente ya se queda en casa, ¿sabes? Nosotros somos una cuadrina de mantenimiento. Ah, sí. Para que haya gente en los bares. Lo he dicho antes. Estos son más nuevos. En este señor y yo llevamos 35 años mínimo. Estos estudiando Perizos mínimo. ¿Estabas qué? Estudiando Perizos mínimo. Y ya estamos en casa. ¿Y este camarero tan guapo? A mí no me gusta nada. ¿Ahora no te ha gustado el camarero? ¿Qué importa el sexo si la mueve el tío o no? ¿No te ha gustado? Ah, no te ha gustado. No se me ha gustado, ¿eh? No se me ha gustado. No se me ha gustado, ¿eh? No se me ha gustado. No se me ha gustado. No se me ha gustado y me ha gustado. No se me ha gustado. Vamos a sacar los colores. A ver con los minutos espaldas. Es España en directo. Hay respuestas iguales. Es Pilingo. ¡España en directo! Bueno, es que estamos haciendo el camino alguna cosa. Ah, también me he dicho, no sé si hay aquí algo de Camino Santiago. Sí, sí. El camino en francés. Sí, algo me han dicho. Camino en francés. Bueno, y el catalán. Se gusta aquí los dos. ¿Qué tal? No, no, no... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No... Yo no hay... Ahí... ¡Oh! 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 Ah, tú blanco. ¿Por? Porque me gusta. ¿Te gustaba blanquito? ¡Branquito! ¡Branquito! ¿Tú me tienes ordenador? ¿Cómo que no queda? Ya, pero que no quedan películas ya.